...de juventud, hace su recorrido, cortito, por las calles de San Rojo, para regalarnos, junto a la Reina y Señora de la Esperanza, el resultado de las cosas bien hechas, que ellos saben hacer. Vamos a guiar el paso de esta noche de Marte Santo, para que sus cargadores descansen los hombros doloridos, y dejemos a las personas que ocupan las aceras que hablen al Señor en silencio, pidiendo algún favor que hasta ahora se ve inalcanzable, o dando gracias por aquello que aparecía posible. Dejemos a Cristo, que desde su peña y incómoda y dura, escucha a los hijos que tanto tienen que decirle. Miremos el nuevo alcantel, y contemplemos cómo la imagen del Señor lo inunda, tanto que el fondo queda completamente oscuro, iluminando el camino por donde pasa, y anocheciendo de forma inesperada, una vez que ha pasado el Hijo de Dios hecho otro. Pues sí, esta imagen sedente, derrochando humildad y paciencia, nos acompañará todos los días de la cuarentena, en escaparate, en bares, para recordarnos que cada vez que lo miremos, lo que sucederá en nuestra ciudad, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Sí, todo eso, con solo mirar este cartel. Con solo mirar el cartel, intuimos la presencia por la ermita de la gofranía de la oración en el huerto. En la tarde del hombre santo, Cristo se arrodilla, se muestra en tierra, cae sobre su rostro y pide en su oración no beber el cáliz de la pasión ni de la muerte, y suda sangre y se entrega a la voluntad del Padre, y debe esperar el consuelo de la Resurrección, y junto a él, el baño rojo del mayor dolor. Con solo mirar el cartel, acompañamos al Cristo de la calle a cada mar de santo por las calles de San Roque, junto a la Virgen de la Esperanza. Con solo mirar el cartel, vemos ahí fiel con el santo un Dios al que acompaña a los suyos, y desde los olivillos llegan nuestras conciencias los hombres mariatados, solos en esta sociedad aparentemente tan solidaria, y con ellos, cercanos, mariatados, presos y solos, el Dios cautivo, y dando consuelo las mercedes de su bendita madre. Y la capilla de la visitación nos deja la escena del paso de la salvustia, que nos muestra una Virgen joven, más bien en el hada, a retojar contra sus regazos de jefe nacido, al compás de una nana, que de sostener el cuerpo inerte del hijo, aquellos pañales que ayer sirvieron para encorrer su tierno cuerpo sonrosado, el tiempo nos ha cambiado por su valio corduorio, para servir de montaja a la muerte temprana del hijo de sus entrañas. Con solo mirar el cartel, el día de la voz fraterna nos agolpamos en la Plaza de Andalucía ante nuestro Nazareno y nuestra Madre de los Dolores. ¿Cuántos años enseñándonos el camino, Nazareno? ¿Cuántos años abrazando nuestros pecados y nosotros sin escucharte? Sigue navegando, dale a un que va embarcando el rumbo de la devoción de San Roque, que seguiremos como lo hicieron nuestros mayores, Nazareno San Roqueño. Con solo mirar el cartel, vemos el Viernes Santo cómo nos traerá aguas de carvalho y el sufrimiento de la Madre que junto al discípulo amado y María Magdalena navegan sobre un mar de iris morado. Cristo del Calvario, ayúdanos a aceptar la cruz de la vida. y como quiso que cada año Dios muera en San Roque, Cristo de la Buena Muerte ha alumbrado corajones que estremecen tu pasión, venga a nosotros tu reino, junto a la Madre de la Madura, reina de todas las vírgenes, soberana de la Bona. y el cartel nos dirá silencio. Ha muerto Cristo y San Roque asista a su infierno y la soledad llora entre clameres blancos, San Roque entero le ruega, la saída de la barra, las gargantas y el aire de la noche se ve roto por un martinete gitano. Pero tan sola y tan estremecida por el llanto todavía tiene fuerza para acompañar nuestra soledad y por su mayor. Y por primera vez este año nos anunciará que gracias a Dios y dentro de muy pronto disfrutaremos en San Roque de la presencia de Cristo respetado. El que murió en la cruz resucitará entre todos los sanroqueños y para siempre. Cristo resucitado que me ilumine guía cuando se desvanece en este. Despertemos de nuestro letardo invernal y empecemos la coerza con la fuerza con la que el azar florece en cada incidiente en mi mavera. ¡Despierta San Roque! ¡Despierta! ¡Levántate San Roqueño! Que el Cristo de la caña ya lo está anunciando. Solo faltan 40 días para el domingo de Raúl. Muchas gracias. Luego la presencia de la presidenta Mercedes Caravaca para que hagan entrega de la placa y el consejo el primer agradecimiento a don Bernardo. Gracias. ¡Gracias! 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 El consejo local de Hermaldad y Conflatía quiere agradecer por su colaboración al reverendo padre Pedro José Rodríguez Molina y en su nombre y en su nombre luego la presencia de su madre para que la presidenta le haga yo el pequeño asequio. ¡Gracias! 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 El nombre del año pasado se procede al punto tercero de los de ser 10 de la leyenda del pregonero domino al reverendo padre David Gugierre de Olímpia sacerdote chiclanero y actual párroco de Santa Teresa de Segunda será el encargado de pregonar el próximo 10 de abril en la parroquia Santa Pareda por Nava la próxima semana santa de San Rurquete el padre de David ha protagonizado varios pregones confrades como los de las hermanas santas de Segunda y la de Chum localidad de Chiclar pertenece a María confradía como siendo la solidaridad de hermanos de las conferencias de la ciencia de Chincar, de la Corte de Cádiz y el Silencio de Sevilla. Además, el padre David es la solidaridad de la Ciencia espiritual de la hermandad de la Política y de la hermandad de la Nación de la Ciudad de Sevilla. El padre David ingresó en el seminario de Cádiz en 1995, realizando allí sus estudios de filosofía y teología, para posteriormente obtener bachiller en teología y ser ordenado sacerdote en el 2003 y la Catedral de Cádiz. Tras haber aceptado la propuesta de perro con la Nación de la Santa Sanroqueña, aseguró que no podía decir que no, ya que tiene un cariño especial por San Roque, ya que su primer destino fue la parroquia de Santa María Coronado, donde estuvo destinado un año, periodo corto, pero intenso, donde se me recuerda con mucho cariño y afecto por todos los grupos parroquiales, especialmente entre los cofrados. Ruego la presencia de don Joaquín Núñez y de quien en su nombre fue la cuarta de Peronero, el reverendo padre de Juan Pedro Vázquez. Sin más, queda concluido el acto de presentación del cárcel, y queda limitado a todos los actos de cuarentena, que organiza el consejo local de mandado y compañía de la ciudad de San Roque. Gracias. 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 Gracias.